Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose para el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo que no es Fuera de los discos sé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede, dice Que me das todo lo que quiero No somos solas, no, no Fuimos solas, no, no Si es lo que era yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica Choro tú, papá Que yo estoy tomando esta cola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Prendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y las pongo a venir a la baby Yo no como Marisola Que yo no corrido te puedo enrolar Que no se me explica el hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto el lighter El cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con Kriestali Sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Christiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sion Rompe el corazón Es que te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, mami, rica Tú sabes dónde estoy Maligroso como Floyd Para dártelo hoy Yo lo maté a tu encho hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una guma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicky, Nicola está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotado en el jacuzzi Como haciendo balos Y me lo maíz Y me lo mustach Subtitulado por Jnkoil